Muy bien, en esta siguiente canción quiero dedicar a un amigo, a Dante, a que se suba a cantar con los otros. Esta es una canción que también ustedes pueden ayudar a cantar. Este es el Odio y mi pena, se salió también en el Ivo. Un pincelito para dar de color, los púlpices de la tora, ¿verdad? ¡Aguardo! El Valle del Cerrito. ¡Qué o menos a todos! ¡Qué o menos a todos moviendo esas pinches cabezas! Esta siguiente canción lleva como nombre... ¡Velación, cariño! ¡Qué o menos a todos! ¡Qué o menos a todos! ¡Qué o menos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!